El pasado 29 de abril se celebró el Día Internacional de la Danza y el Teatro Oficial Juan de Vera de Corrientes en su 105 temporada se vistió de gala para recibir a los primeros bailarines del ballet estable del Teatro Colón de Buenos Aires. En el próximo programa le brindaremos en detalle los mejores momentos de las actuaciones.